¿Quién llega a ver? Saladita, mi hijito, salada, mi hijo, porque es salida, mi pechadino. ¿Eh? ¿Quién se creen? ¿Quién se va a hacer? ¿Quién se va a hacer? ¿Quién se va a hacer? ¿La 1? ¿Digo la 1? ¿Quién se dice que son la 1? ¿Qué es la 1? ¿Las 11? ¿Las 11? ¿Las 11? ¿Uy que nadie lo cantó? ¿Y así no come, Nico? A ver, unas 8. ¿Llámenos por la taza? 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 ¿Cuántos dos te pasaste viendo? ¿Era muy bien? ¿Qué? Si te vas no vuelvas ¡Jújújújújújújújú! ¿Y otro niño falta de comer? ¿Llámenos por la taza? 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 Es que me ha... ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero la de acá? ¿Cómo se le va a caer? ¿Qué es el tarjeta? ¡Alero! ¡Bájale! ¿Qué de los números? ¿También? ¿Lo pagamos? ¡Ay! ¿Me querrá usted ir? ¿No te lo mando? ¿Lo mando? ¿Por favor? ¿Esta? ¿Esta? ¿No? ¿También qué te va a quedar? ¿Esta? ¿Esta? ¿Usted o la tarjeta? ¿De qué? ¿Esta? ¿Esta? Sí, sí, sí. ¿Esta? 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 Yo digo como la traquería. ¿Me espera, por favor? ¿Esta? Digo, ¿Usted está queriendo amigar? ¿Usted está bautita? ¿Alfa? ¿Ya tienes coca tú esperada? Sí, 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 sí. ¿Qué dices? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Señorón! ¡Tené! ¡Este! ¡Este! EL MATAPÍA ¿How much is leftady? No! ¿A solingo a風ing? ¿Por qué? No, no, y a pute nada como para esto. No hay un bolito para todos. $42. Ahora, ¿me pasas un cuchillo por favor? No hay un bolito para que puedan. Ahí están los chiquitos, de los... Peel to go on. Algo de lo que me gusta. ¿Te gusta el bolito? Sí. Como de cubierto para la espada. A lo mejor que las personas con la espada de 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 la espada. Pero algunos de ellos tienen que ir a la línea de la línea de la línea de la línea de la línea. Nos hablamos de barra, nos hablamos de barra, chico platote para esto poquito, a ver, aquí es donde ven y aquí, aquí no trabaja, está bien, está bien, está bien, está bien, no, y la primera vez que pueden pararme está con la tarjeta, y dice que en una semana vas a decir una carta, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bonito salió aquí! ¡Desgraciados! ¡Ya comiste! ¡Hijos de su desgraciada madre! ¡Póndele la carne! ¡Déjalo ya que coman! ¡Ya comieron! ¡Pues es la cosa que no comieron! ¡Mira esto que huele! ¡Mira esto que huele! ¡Deja que se acabe en el comblero! ¡Es que no se indicaron que tenían un hueco! ¡Para eso! ¡Déjalo! ¡Pero no es lo mismo! ¡Córtelo! ¡Ajá! ¿Tú flies? ¿Ya no querías comer? ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Déjalo! ¡Qué llamo! ¡Pero no! ¡No! ¡Lo agarré! ¡Lo agarré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡No! ¡Mira! y y ya pues y 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 pasen y pasen eso, pasen la salada. y los figoles. ah, tú no te vas con los figoles. pasen la salada fría con queso, queso y que está grueso. o si no hay palitos. no, 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 es que no tiene vino, es otra cosa. está grueso y no tiene vino. no se te ocurre. Oye, ¿cómo te paga? Alex, yo voy a traerlo no menos. Ahí está. Alex, no hay que hacer. No tenemos nada de mentira. No, acá te paga la huella. No tenemos unas puritas de sal. No tengo una sorpresa. No, 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 no. No, 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 no. Pasito. Pasen ensaladas. ¿La necesitamos subir hasta el teléfono descompuesto? Pasan los ensaladas. Se lo vamos a hacer. Están solicitando la sal y no me pierdo esta. Aquí está. A ver, vamos a prestar aquí como 15 obvios. A mí también, ¿play? No, con la computadora. ¿Me gusta de aguacate? ¿Me gusta de aguacate? Practices de aguacate. ¿Ya? ¿Lleva de ensalada en casa? ¿Es el gramey? ¿Sería? ¿Se llama... ¿Lleva? Ah, lo sé ¿Es la gramey? ¿Es el 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 gramey? Y por ahí me gustaron las saladas. Y por ahí me gustaron las saladas. Ok, claro, échame chiquitete. ¿Qué es lo que hago con esto? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. No se puede que sí. No, me mando. Muchas gracias a Colombia. Mira. Me dice si le gusta el chile. Si no, va a llevarle. Me dice si le gusta el jamón. Si no, va a llevarle como todo. Y este, ¿qué es? ¿Este no es chile? No, es chile. No, es chile, no es chile. Esto es chile. No, es chile. ¿Qué es el jamón? No, es chile. ¿Qué es el jamón? Sí. ¿Cuánto qué es el jamón? ¡Ah! ¿Qué pasa? Una. ¡Avella, Juanquiti! ¡Jéssica! 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 ¿Me pasa por favor? ¿Un peredón? ¡Qué rico estaba! El Perkins terminador es un bucio. ¡Jéssica! ¡No hay llenadores! ¡No hay llenadores! Sí, la lluvia en el regador. ¿Qué duroide? ¿Cómo lo mató? ¿En el carro? ¡Bien! ¡No quiero mucho estar aquí, pues! ¿Dices que no? Se llegó la sangre, no se llegó la sangre. ¡No me vayas, mamá! El otro día que salí, yo quiero darle para la torpelle. Pásame. O sea, ya está fuerte así. Ya, ya yo y ya no hay llenadores. ¡Hey! ¡Dónde está mi cabello! ¡Dónde está tu verdadera! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡I had it first! Entonces, a la vez le sobró un tenedor, a la compañera, me dijo, no, yo quería platicar todo el evento contigo. Dije, no, está bien. Estoy hablando de un compañero. Y la dico, no, dice, algo mal. También, ya a la compañera le dije, y ya que me he conocido la banda, otra de las empresas que me ha llegado más temprano, dice, no, si alguien se va temprano, pues ¿Y si así? No, 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 no. Gracias. Ahí abajo. ¿Ves? Ahí está el cueador. Mira, un poco de porquitón de coco. ¿De stårON? Bueno, oye lo que te lo trae. Llave de matters 18. Es странla con las tamboras que inoceron con anglosan radevalues para otros actores. ¿No son algunas razones de la idea? Si no – vas bien- moeten ravemente al restaurante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Eso va a ser a las 3 de la mañana con café. ¿Es más? Hella, I don't have a round boy. You know what? I think it will win. I think it won't win. You can add it right now. It's only $16. Trae el teléfono al carro. ¿Para qué? Para que te haga el teléfono o el teléfono. Te vas a comunicar. Fija ahí porque no tienes teléfono. Te van a saber. Ajá. Te vas a saber. Ayer, no. Te vas a saber. A ver, aquí tú tienes uno. ¡Venga, Naco! ¡Machavet! Oye, los martes de la espada, lo disminuyen. Ya viene, viene. ¿Qué tal? ¿Cuántos papos mataste? ¡Señor! 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 ¿Cuántos papos mataste? ¿Cuántos papos mataste? ¡Ale! ¡Ale! ¡Señor! ¡Acuántos papos mataste! ¡Cuidado! ¡Me cayeron! ¡Me cayeron! ¡Ah! ¡No! ¡Me cayeron! ¿A cuántos papos mataste? ¡Ya que mi mamá te... ¡Les has visto eres la cura de su abogos! ¡Ale! ¡No lo haces! 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 ¡Uy! 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 ¡Ele! ¡Uy! 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 ¡Cállate porque acá está carmillo con esto! ¡Ay guapo! ¡Tenía como... ¡No! ¡No! ¡Desparazada! ¡No! ¡Desparazada! ¡No! ¡Nos quiten esta! ¡Oh! ¡No ganas! No nos lo gusta... ¡No es necesario! ¡Ahhh! ¡No tienes tu cara! ¡Ya! ¡Uy! ¡La huevos! ¡No hay... ¡ah! 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 ¡Oh! 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 ¿Dónde está el cantante? ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Longa la cola! ¡Ya no va a morar! ¡Ya llegó! Ya era... Te encontré a ver la culat ¡¿Qué pareces?! Es que estaba hablando de animales... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Es más grande! No, 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 no! ¿Qué? ¡Es algo de tuyo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! He took out. Not until the car. I'm 7. Vente nena. Trabajar al baile. Vente nena. Folgame meri. Callado. Mamá, ahorita no. Chau, chau o chau! Chau, chau. 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 大概 19. Chau. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!